y volvemos ahora, decíamos, a la interna del Partido Socialista. No está en crisis, dijo su secretario general, Gonzalo Sibila, quien recibimos en estudios. Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar acá. Bien. Bueno, Gonzalo, de primera mano, Búsqueda tituló, el asado en el que bajaron el dedo a Daniel Martínez. ¿Cómo es ese asado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué finalmente Daniel Martínez no se presenta? Ese asado, el que hace referencia a Búsqueda, fue una reunión entre compañeras y compañeros integrantes de la dirección del partido y algunos compañeros más, que estuvimos charlando sobre las circunstancias de una posible candidatura de Daniel y sobre otros temas también. Habíamos tenido una reunión del Comité Ejecutivo del partido, en esa reunión algunos compañeros plantearon que era importante que la Dirección Nacional tomara este tema, que es un tema de resolución departamental, porque nosotros tenemos nuestros comités departamentales en cada uno de los departamentos del país que resuelven los candidatos a intendente. Por las implicancias que tenía, por tratarse de Daniel un referente nacional del partido, del frente, entendieron, algunos compañeros lo plantearon en la dirección, que teníamos que hacerle un seguimiento nacional al tema y yo me comprometí en el Comité Ejecutivo a convocar a algunos compañeros para charlar sobre el tema entre una sesión del Comité Ejecutivo y la otra. Nos juntamos, tuvimos un intercambio en el que tuvimos muchas coincidencias y acordamos tener un encuentro con Daniel, en realidad había pautada ya una reunión con Daniel, una reunión con la departamental de Montevideo, la secretaria política de la departamental de Montevideo estuvo en ese intercambio, entendió también razonable que el intercambio fuera entre dirigentes nacionales, ella como secretaria política y Daniel, así lo entendió Daniel también, le dijo mejor tengamos una reunión sola, conversemos todos juntos y estuvimos charlando con él sobre cosas que... Martínez sabía cuando fue la reunión que la reunión iba a ser con el Ejecutivo Nacional y no el departamental, no fue algo que... Sabía que iba a ser una reunión integrada, digamos, o sea que lo que estaba previsto como una reunión con la departamental pasaba a ser una reunión donde también iban a participar dirigentes nacionales, dirigentes de todas las miradas que existen dentro del partido, esto también lo quiero dejar claro porque el Partido Socialista es un partido plural que tiene distintas corrientes, distintas miradas en su interna, había compañeros de las distintas miradas allí, estuvimos charlando con él, estaba la secretaria general de la Juventud Socialista también, la secretaria política de Montevideo, como dije, otros compañeros con responsabilidades nacionales y esa conversación giró en torno a lo que a Daniel le preocupaba también, se estaba manejando públicamente una posible candidatura suya, él nunca había confirmado ser precandidato a la Intendencia, yo estuve en contacto con él obviamente durante toda la campaña electoral y después también este tema lo habíamos hablado, algunos compañeros del Frente le habían ido a plantear que entendían que estaba bueno que pudiera presentarse y él valoraba como un elemento central cómo pudiera incidir esto en el fortalecimiento del Frente Amplio, en la unidad política del Frente Amplio, qué mirada pudiera tener el partido, allí le trasladamos que el partido todavía no había dado una discusión orgánica sobre esto, que la íbamos a procesar y estuvimos reflexionando con él sobre riesgos, oportunidades, posibilidades que planteaba esta candidatura. Ese intercambio fue un intercambio muy fluido, como siempre son los intercambios con Daniel, Daniel hace 46 años que pertenece al partido, él dejó bien claro que la visión del partido, de los compañeros del partido y del Frente era para él determinante, insistió en que no tenía una posición tomada y a los pocos días, esto fue un lunes, el viernes, nosotros nos mantuvimos obviamente en contacto durante esos días, evaluando un poco el escenario y el aporte que podía significar la candidatura, Daniel me comunica que tomó una decisión, que fue una decisión de él, no fue una decisión del Partido Socialista de no ser candidato a la Intendencia, realmente nunca fui precandidato. ¿Cuál es la posición que se le transmitió a él? Porque él tomaría su decisión, según lo que, entre otras cosas, planteara el partido y vos manifestás que fue una conversación allí, donde qué fue lo que se transmitió, porque lo que públicamente ha trascendido y no solo a través de los medios, porque ahora tenemos una declaración del Centro de Universitarios Socialistas que habla de que en este proceso una delegación no representativa ni del Comité Central, ni del CEN, ni de la opinión mayoritaria de la base del partido, comunica al compañero Daniel Martínez sobre supuestas resistencias internas a su candidatura, hecho que luego deviene en la renuncia del compañero a postularse. Consideramos que Daniel Martínez es el principal capital político del Partido Socialista y que debía ser candidato a Intendente, dice. Perdón, Juan, porque te agrego parte de lo que dice también, además de que dice que no apoyar, ponen en jaque la victoria del Frente Amplio. Agregan algo, se sorprende ver como algunos dirigentes se arrogan la representación ante un tema tan importante, desconociendo los organismos y la opinión de las bases socialistas. Ante esto, el Centro solicita al Secretario General, a la Secretaría Política de Montevideo y a los dirigentes que participaron en las reuniones privadas con posturas personales y todo esto entre comillas, que asuman su responsabilidad política. Parecería que se estuvieran pidiendo hasta una renuncia. No, en realidad esa nota por sus propias características se desacredita, digamos. O sea, nosotros tenemos canales orgánicos para procesar las cosas. El partido tiene una organización que está basada en un principio que se llama centralismo democrático y los organismos de base del partido pueden obviamente tener opinión, hacer planteos a la dirección, hacer un reclamo, si lo entienden, pertinente. La vía no es una comunicación pública, no es una declaración de un organismo de base en contraposición con un organismo de dirección partidario. Eso no está dentro de nuestra legalidad interna. Y además hay un montón de errores. Ese mismo argumento se puede usar para... Cada vez lo que ellos están diciendo. Nosotros arrancamos este comunicado porque no se respetó las formas. Lo que pasa es que lo que se dice... Hubo un asado en vez de una reunión de los... No, no, pero eso no es así. En realidad hubo reuniones en el Comité Ejecutivo, todo lo que se procesó se informó en los organismos. Obviamente que entre una sesión y otra sesión de un organismo de dirección pasan cosas. El secretario general detenta la representación del partido entre Comité Ejecutivo y Comité Ejecutivo. Toma decisiones. Eso está planteado en el estatuto. Pero además quiero que quede absolutamente claro algo que allí está deformado porque surge de relatos que algunos compañeros, porque no quiero echarle la culpa a ningún medio de comunicación, colocaron en los medios de prensa que plantean las cosas como no sucedieron. Es decir, el partido no le trasladó una posición a Daniel Martínez. Y le trasladó que había resistencias internas, que es lo que dice. No, no se habló nunca de resistencias internas. ¿Por qué deciden la presentación? Porque de hecho la conversación que nosotros habíamos tenido y las conversaciones que habíamos tenido, que había tenido la secretaria política de Montevideo también, no aparecían posiciones contradictorias. Lo que había era una mirada que veía con preocupación una situación que se estaba generando de especulaciones en torno a la candidatura de Daniel y que valoraba los impactos que eso podía tener. Pero yo no tengo claro si ustedes piensan como piensa el Centro Universitario Socialista que Daniel Martínez es el mayor capital político y que debía ser candidato apoyado en la candidatura de Martínez. De hecho, a ver, son dos cosas distintas. Nosotros lo planteamos con claridad en una resolución del Comité Ejecutivo el día viernes, resolución de consenso del Comité Ejecutivo Nacional, donde se respalda la decisión de Daniel y además se dice con claridad que Daniel es un referente nacional del partido del Frente. El tema que yo creo que hay algunos actores... Pero no hay mucha voluntad de apoyar la candidatura porque si no se le hubiera trasladado un respaldo. Sí, Daniel, queremos que sea candidato. No es un tema de voluntad. Hay algunos actores que piensan que la forma de preservar o de ampliar la referencia política de un compañero es impulsarlo a todas las candidaturas posibles. Y bueno, esa valoración es una valoración muy discutible. Otros dirán que no. Nosotros participamos de una organización política que es el Frente Amplio donde hay compañeros de muchos sectores con muchas miradas. Las decisiones no las tomamos solos. Los riesgos que implica haber sido un candidato común del Frente para pasar a ser un candidato sectorial de algunos grupos con apoyos que no estaban claros eran riesgos que el propio Daniel visualizaba. Daniel no tenía una definición tomada y nunca fue precandidato y fue lo que además me insistió a mí cuando me hace la comunicación el día viernes pasado. Me dice yo quiero que quede claro nunca fui precandidato. Nunca fui precandidato. Lo que estoy formalizando es que no lo soy porque no quiero ser un factor. No fue a buscar respaldo sino que fue a conversar con ustedes. Fue a conversar con nosotros y nunca le dijimos nosotros que el partido tenía una posición en contra o a favor de su candidatura. Lo que conversamos fue sobre razones. Queda claro que tampoco a favor. No, es que no teníamos ni posición a favor ni a favor. Estaban firmes para decir que el mejor candidato es Martínez. Eso no. A ver, Daniel ha sido un gran intendente y obviamente que valoramos muy bien su gestión y es un hombre que tuvo un respaldo de más de un millón de votos en la elección nacional. De ahí a decir en este momento Daniel tiene que ser candidato a la intendencia a un mes de las elecciones nacionales con las circunstancias que tiene planteadas el Frente Amplio hoy hay un trecho y esa es la discusión que estaba teniendo el partido donde no había opiniones unánimes. ¿Qué piensa el secretario general? El secretario general no tiene una posición personal sobre esto tiene la posición de la organización de lo que recoge los intercambios con los compañeros hoy yo lo que puedo decir es el comité ejecutivo del partido respaldó la decisión de Daniel al respaldar la decisión de Daniel entiende que es una decisión correcta en este contexto que además creemos que lo engrandece que habla de que es un hombre que mira por el conjunto del frente que tiene una perspectiva que va más allá de pensar en el lugar en el que va a estar él como siempre la tuvo Daniel ha militado desde muchos lugares es mejor para el frente que Martínez no sea candidato esa es la conclusión yo creo que lo mejor para el frente es que el frente resuelva el tema de las candidaturas en la intendencia con los mayores niveles de consenso posible claramente este tipo de discusiones a nivel mediático no contribuyen por eso yo entiendo que hay aquí algunos problemas que vamos a tener que encarar y que resolver que tienen que ver con cómo discutimos en nuestra propia interna ¿qué pasaba si Daniel Martínez se quería presentar? ¿qué pasaba si Daniel Martínez se quería presentar? a ver eso estaba evaluándose conjuntamente Daniel no iba a tomar una decisión por sí solo ahora todo este es un hombre del Partido Socialista es decir estas valoraciones que hacen algunos compañeros públicamente no las hace ni las haría Daniel Martínez pero justamente que ha vivido toda la vida dentro de una organización con un funcionamiento colectivo y más allá de que por ahí se ha montado una suerte de estigma o de imagen de que Daniel es un hombre que hace lo que quiere lo que le parece eso no es así él había dicho que iba a respetar la decisión del Partido no es la característica de Daniel Martínez de alguna manera desde el entorno de él transmiten que para Daniel era muy importante sentir un respaldo que no sintió en esa reunión bueno nosotros en ningún momento como te digo le dijimos a Daniel Daniel nosotros no te respaldamos todo lo contrario le dijimos estamos valorando cuáles son los mejores escenarios para consolidar tu referencia política no, no fuimos neutrales dimos argumentos escuchamos argumentos intercambiamos pero lo que te dice Juan es que no fue bueno si querés presentarte tenés nuestro apoyo pero es que no teníamos esa posición tomada el Partido Socialista no tenía una definición de apoyar una candidatura de Daniel a la Intendencia como tampoco tenía una definición de no apoyarlo lo que teníamos era un panorama de lo que sucedía en nuestra interna en la interna del frente en las distintas miradas que estaban y a raíz de eso a los pocos días estuvo la renuncia de Daisy Turnay y de Julio Pintos bueno a raíz de eso es un nexo causal que en realidad bueno una de las declaraciones de ellos mismos por ejemplo el de Pintos habla en realidad lo que dicen los compañeros es que renuncian por razones personales que yo conozco y que no corresponde exponer públicamente porque no lo pusieron ellos tiene que ver con circunstancias de su vida de su militancia y por razones políticas y las razones políticas hacen referencia hay un comentario sumario a que las últimas circunstancias en torno a la candidatura de Daniel etcétera lo que sucede es que las operaciones montadas en prensa insisto a veces uno dice operaciones de prensa y parece que está acusando a los medios de comunicación no las operaciones montadas en prensa por algunos actores algunos de adentro del partido indudablemente no los tengo identificados sino la discusión pero eso habla de una falta de unidad en el partido y habla de algo más habla de un deterioro de los valores los valores de convivencia es un partido que en los últimos tiempos ha perdido una serie de militantes Álvaro García Gonzalo Tancredi Alicia Torres Eduardo de León son gente Tabaré Vázquez Roberto Conde Javier Cousilla secretario político de la departamental de Montevideo y además ahora entre una elección y otra perdió muchos votos es decir que votó muy mal que se posicionó de una manera nueva es porque hay algunos sectores del frente en el frente nadie debe estar contento con el resultado de la elección pero algunos por lo menos pueden decir bueno pero a nosotros no nos fue mal el partido comunista con su lista ampliada no le fue mal a Vergara no le fue mal a ustedes fue horrible a nosotros nos fue mal para nuestros objetivos nuestras expectativas el aporte que le queríamos hacer al frente obviamente que el partido recoge en esta elección el resultado de un proceso nosotros esta dirección que a mí me toca encabezar asumió hace nueve meses la verdad que está siendo un embarazo bastante complejo pero quiero decir que en realidad la elección nacional sucede en el medio de todo esto nosotros asumimos encaramos una campaña con un montón de dificultades no nos quejamos porque esto es parte de lo que tenemos que hacer pero el partido socialista tiene una situación planteada desde hace mucho tiempo de dificultades por eso en la interna del partido se discutió y se entendió que era necesario un cambio en la conducción del partido nosotros estamos llevando adelante eso lo estamos haciendo con algunas dificultades internas que obviamente están sucediendo producto también de que los cambios generan movimientos y bueno esos movimientos van a suceder más allá de la votación del sector y la votación del frente amplio hubo declaraciones en Mujica después pidió perdón ustedes aceptaron las disculpas vos lo pusiste en una de las redes sociales pero fue bastante duro con el partido socialista que habían hecho poco por las elecciones nacionales si en realidad Pepe ha sido duro con el partido socialista varias veces en los últimos años por eso nosotros entendimos que no podíamos dejar de decir algo sobre eso no nos gusta entrar en una polémica pública con un referente que obviamente valoramos mucho respetamos muchísimo pero bueno son varias las referencias hace ya mucho tiempo después queda ahí la idea de sobre todo él habla de la comodo de ocupar determinados cargos de que el partido socialista está siempre por los cargos bueno ahora a mí me encantaría ver algún titular en algún lugar que dijera el partido socialista no está por los cargos porque podría haber jugado de forma sectaria apuntando a un candidato convenciendo a Daniel de que tenía que ser candidato en cualquier situación para fortalecer la posición del partido y no fue lo que hicimos bueno pero eso estuvimos conversando en otro regista el titular si no tenés que pedir a Mujica que diga que no está para el como que sea el que dice que está obviamente lo ha dicho Mujica lo han dicho otros y se ha tratado de instalar la imagen ¿por qué? por competencia pública de que al partido le importa solo su interés sectorial y el interés particular de posicionar ¿pero por qué? porque eso se ha instalado sobre todo desde el propio Frente Amplio yo supongo que eso tiene que ver también tiene que ver con errores que nosotros hemos cometido y con la utilización que se hace de eso y la amplificación que se hace de eso por parte de algunos compañeros yo en realidad cuando me dicen esto siempre digo bueno habría que ir a los datos objetivos para ver cuántos compañeros compañeras de los distintos sectores del Frente Amplio participan del gobierno de candidatura curioso que el MPP diga eso porque realmente tiene una enorme cantidad yo no quiero entrar en una polémica porque además pero por eso decías errores que he cometido sobre los últimos comentarios pidió disculpas una disculpa genérica nosotros aceptamos esa disculpa y está arreglado el tema no vamos a seguir ahondando en eso queremos realmente lo que queremos en un momento que es difícil para el Frente el Frente acaba de perder una elección nacional después de 15 años de gobierno nosotros queremos fortalecer al Frente queremos fortalecer la unidad del Frente el 30 de noviembre en la declaración de nuestro comité central decimos eso no vamos a priorizar posicionamientos particulares por encima de fortalecer las herramientas colectivas que tenemos para trabajar por los intereses de la mayoría de nuestro pueblo y eso es lo que vamos a hacer bien estoy apretando pero no me lo vas a responder ahora que no está Martínez a quien apoya el Partido Socialista en la Intendencia todavía no tenemos definición de hecho esa discusión se está procesando en la departamental de Montevideo obviamente los intercambios nacionales sobre los temas de Montevideo son permanentes todo lo que ha sucedido sobre esto se lo hemos informado a la Secretaría Política de la departamental la departamental designó a un conjunto de compañeros para reunirse con todos los posibles precandidatos y están en esas charlas para tomar una definición en los próximos días Gonzalo Civila muchísimas gracias gracias a ustedes hacemos una tanda gracias